Que ya nos dieron los puntos, un paso importante, estamos más tranquilos y bueno, esperemos que siga el curso de la investigación. A ver qué pasa. Un momento dificilísimo que se vive. Sí, un momento muy difícil. Yo nunca había visto, desde los años que tengo, nunca había visto un caso así. Lo había visto por televisión, en Buenos Aires, en las canchas así de Banfield, mucho. Pero acá en la liga nuestra nunca, nunca, nunca. Una pelea de este tipo, ¿no? Sí, porque son muchachos buenos, yo los conozco, chicos de Berlí, que están jugando ahí. No sé por qué, son esos momentos que uno se saca y bueno. ¿El técnico de ustedes fue el que sufrió más todo esto? El que más coro, el que más coro. Ya cuando, ya en el entetiempo, el técnico nuestro iba para el vestuario y viene el número 8 de ellos y le pega una patada casi como una plancha. Bueno, no pasó a mayores, pero después se fue calentando el partido, vino el gol de ellos, vino el empate nuestro y vino el segundo gol nuestro y llegó un momento que se degeneró. Una cosa de loco, ¿no? Una cosa de loco, realmente una cosa de loco. ¿Cómo está de salud el técnico de ustedes? Bien, bien, gracias a Dios, ayer vino a trabajar y anoche también estuvo, así que bueno, está bien, por supuesto, le duele las costillas. Yo lo que más me preocupé cuando vi que lo avanzaron así por los lentes, porque él usa lentes. Digo yo, y claro, él al caer los lentes saltan. Él al caer los lentes saltan, un jugador fue, lo corrió y lo agarró los lentes. Si no, ya me imaginan, la vista llena de vidrio, por Dios, me hubiese sido algo terrible para él. Chico que tiene familia, muy trabajador, así que bueno, esperemos que se solucione y que nunca más ocurra.